Hi Meral Heads, soy Sebastián Guerrero de Warrior y estás escuchando el podcast de Border Jump, temporada 1, capítulo 6 del 3 de noviembre de 2019. Border Jump es un programa especializado en la escena metal colombiana que se transmite a través de The Edge Radio. The Edge Radio es una emisora especializada en metal que transmite desde Houston, Texas para todo el mundo. Puedes escuchar The Edge Radio a través de www.texasedgeradio.com o a través de la aplicación para iOS y teléfonos Android, totalmente gratis desde la tienda. Continúo escuchando Border Jump en español solamente por The Edge Radio. Hi Meral Heads, soy Sebastián Guerrero de Warrior. Bienvenidos a... ¡Border Jump! ¡Border Jump! Desde los estudios de The Edge Radio en New York City les presentaremos lo nuevo, lo mejor y lo más relevante de la escena metal en Colombia. Lanzamientos, conciertos, noticias y más. Abran sus oídos y prepárense para un nuevo... ¡Border Jump! ¡Double Jump! Bienvenidos a un nuevo Border Jump. Hoy iniciaremos con una banda de Death Metal Melódico desde Calarca a Quindío. Ellos son... ¡Morder Hate! ¡Morder Hate! Es una banda de Death Metal Melódico formada en Calarca a Quindío en 2009. ¡Morder Hate! ya tiene cuatro trabajos a su haber. Instinto Asesino, un demo de 2010. Macabro, un EP de 2013. Fragmentos, un álbum de 2017. Y su más reciente trabajo, Alter Ego, un álbum de 2019. Actual alineación de Morder Hate son... Oscar Rey en las voces. Nicolás Espinosa en la batería. Jonathan Sánchez en el bajo. Camilo Velasco en la guitarra. Y Leonardo Avilés en la otra guitarra. De ellos escucharemos... Machete y Educada para Esclava. Esto es... ¡Morder Hate! ¡Morder Hate! ¡Morder Hate! Y mi alma pertenece a Satan. Con machetes y con fierros. Busco a esos perros sin parar. Y tengo que matar a sus familias. Para todas las deudas cobrar. Hago encargos para mis jefes. Por drogas y dinero. Soy de narcos y mi alma pertenece a Satan. Es mi odio asesino. La tormenta mi cabeza. Y en las noches con alambre. Después yo me torturo. Hago encargos para mis jefes. La alegría. Suritos de mi trabajo. Sufeltes. Ciencias. Y en las noches con la mujer. Para sentir mi culpa Porque mi al diablo le di Y calmar esa acusión Que reproduce mi vida ¡Más aquí! ¡Más aquí! ¡Más aquí! ¡Más aquí! ¡Más aquí! ¡Double shot! ¡Más aquí! 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 The Edge Radio es una emisora especializada en metal que transmite desde Houston, Texas para todo el mundo. Puedes escuchar The Edge Radio a través de www.texasedgeradio.com o a través de la aplicación para iOS y teléfonos Android, totalmente gratis desde la tienda. Continúa escuchando Border Jump en español solamente por The Edge Radio. Y nuestros siguientes invitados al Double Shot son una banda de folk metal de Bogotá, Colombia. Ellos son OMSAC. OMSAC es una banda de folk metal que posee elementos de metal progresivo, dead metal, guarded metal, ópera y música clásica funcionados con ritmos latinos del centro del país. OMSAC ya tiene un EP de 2017 llamado Usqua Cuica. Toda la alineación de OMSAC son Karen Treana en contra alto y tiple, Carolina Gaona como soprano, Daniel Gutiérrez en el bajo, Samir Peña en la guitarra y cuerdas, Andrés Moreno en la batería, Diego Ardila en el teclado, Cristian Cuesta en la guitarra y Sebastián Moreno en la voz gutural. De ellos escucharemos WITACA y DORADO, esto es ONSAC. El VIVACA y DORADO, esto es bala de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y metal que no se oxida de 2018 la actual alineación de bang son david valencia en la voz y guitarra jesir hernández en la guitarra líder víctor valencia en el bajo y andrés quintero en la batería de ellos escucharemos cargando la cruz y gigantes del rock esto es va nadie te dijo lo bueno lo malo y así nadie arriesgó en este mundo ni un voto por ti si fuiste un extraño más y nada distinto serás quizás me has vendido tu alma de libertad cada camino es un reto que no tiene fin escogiste uno al que muchos prefieren oír y sigues sin defender o tal vez no lo quieras ver que estás condenado y debes seguir luchando pasan los años y sigues cargando la cruz que le quise llevar hasta el final cambian los tiempos y nunca me rendirás porque yo nada tendré pero siempre a tu lado estaré búsqueda y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Soy Sebastián Guerrero, The Warrior, y estás escuchando el podcast de Border Jump, temporada 1, capítulo 6, del 3 de noviembre de 2019. Border Jump es un programa especializado en la escena metal colombiana que se transmite a través de The Edge Radio. The Edge Radio es una emisora especializada en metal que transmite desde Houston, Texas para todo el mundo. Puedes escuchar The Edge Radio a través de www.texasedgeradio.com o a través de la aplicación para iOS y teléfonos Android, totalmente gratis desde la tienda. Continúa escuchando Border Jump en español solamente por The Edge Radio. Y en nuestro Throwback el día de hoy viajaremos a Medellín, Colombia en 1987 con Sacrilegio. Sacrilegio fue una agrupación de ultrametal formada en Medellín en 1984. En 1987 ellos graban un EP denominado Metal Medallo, en donde participan con cuatro canciones. Gracias a Hell Sign, quien nos proveyó las cuatro canciones, escucharemos dos de ellas. La alineación de Sacrilegio para este EP fue Carlos Mario Quiceno, el vikingo en las voces, Josema en la batería, Fernando Correa en las guitarras y el sopre en el bajo. De este EP recuperado y reeditado por Hell Sign, escucharemos Podredumbre y Guerrero Infernal. Esto es Sacrilegio. Sacrilegio, tema Podredumbre! ¡Sácrila! ¡Gracias! ¡En este mundo cuerpo! ¡Gracias! 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 ¡Throwhunet! ¡Sacr élegio! ¡Thema! ¡Guerrer infernal! ¡Suscríbete al canal! 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 Alters of Rebellion es una banda de death metal creada en 2007 en Pasto, Nariño. Alters of Rebellion, antes conocidos como Rebellion, tienen tres trabajos a la fecha. Fuerzas Ocultas de 2000, Inferno Paradise de 2002 y The Dominant Material Origin de 2011. La actual alineación de Alters of Rebellion son David Tenfield en guitarra y vocales, Fernando Cristos en los teclados, Delkiel en la guitarra, Carlos Palas en el bajo y Richard Castle en la batería. De ellos escucharemos Flash make great and Time of Rebellion. This is Alters of Rebellion. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y nuestros siguientes invitados a Border Jump nos traen un lanzamiento. Esta es una banda de Trash Groove Metal from Bogotá, Colombia. Ellos son Antídoto. Antídoto fue creada como una banda de Trash Metal en Bogotá, Colombia en el año 2006. Antídoto se encuentra lanzando su más reciente trabajo Venenos a Humanidad y esta noche lo tenemos en Border Jump. La actual alineación de Antídoto para este trabajo son Adolfo Moreno en la Guitarra y Voces, Diego Trujillo en La Batería, Jorge Leiva en el Bajo y Coros y Gilbert Frade en la Guitarra. Desde su álbum debut Venenosa Humanidad, escucharemos En Las Ruinas del Final y Roman Circus. Esto es Antídoto. El cielo llora fuego, los días rojos son. El agua por el amor es polvo y el miedo lo arrastró, el mundo conocido, un recuerdo web. Y el hombre llora sangre, el medio dice Abre y Se, Abre, Fuego y Se, Abre, Juegos y Se, Abre, Juegos y Se. El tiempo se detuvo, ya no hay amanecer Abre, fuego y sed El tiempo se detuvo, ya no hay amanecer Las tierras en explosiones, ardiendo a codicio Tomas un gran desierto, el fuego lo devoró Los días son eternos, como una mancha gris El hombre sobrevive, en las ruinas del final Abre, fuego y sed El tiempo se detuvo, ya no hay amanecer Abre, fuego y sed El tiempo se detuvo, ya no hay amanecer El tiempo se detuvo, ya no hay amanecer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!